Bienvenidos a una nueva noticia de los Juegos Paraparaamericanos en un 2x3. Bogotá está siendo testigo de los nuevos récords mundiales en los Juegos Paraparaamericanos Juveniles 2023. Esta vez el paratleta cubano Yankee El Sol hizo historia al registrar una nueva marca en salto de longitud categoría T47 con un registro de 7 metros y 71 centímetros. El paratleta se consolida como un hombre de récords puesto que ya en una anterior competencia había registrado una marca de 7 metros y 69 centímetros. ¡Suscríbete al canal!